Trabaja, tiene 101 años el hombre que... Ay, no hay que llamar. Y trabaja todos los días. Ay, no, el género. Qué bárbaro. Qué espíritu. Qué bárbaro, sí. Realmente. Soy el señor ocupado, en 101 años conocen mucha gente. Ay, qué lindo. Están llamando todo el mundo. Ay, qué lindo, qué emoción. Pata y fe. ¿Usará WhatsApp, Fernando? Ahí está. Quilombo apagar 101 velitas. A ver, a ver, a ver. Qué emoción. Hola. Buenas tardes. Mire, yo quisiera hablar con un hombre que se llama José Rodríguez. ¿Quién habla? Fernando Bravo es mi nombre. Ah, ¿ustedes dónde es? Yo soy... Yo tengo un programa de radio y suelo saludar a la gente por su cumpleaños. ¿Habla de hoy, señor? ¿Un momentito? Sí, cómo no. Ay, mi madre. Ay, mi amor. Te estoy un momentito que está en el baño. Mi amor. Estamos así dentro de mí. Vamos agilizando. Estamos tratando. La vida misma, Fernando. Sí. Rodríguez, dale. Rodríguez. Ahí viene, ahí viene. Rodríguez. Rodríguez. Este ya es el mejor llamado a la historia. Sí, sí. Es genial esto. Hola. Rodríguez. Hola. Hola, José. Mucho gusto. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas, José? Fíjate. ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste? Hola, hola. 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 Hola, señora. Creo que no me escucha. No me escucha bien él. Ah, claro. Vos no lo escuchás bien. Apretése, señor. Espere, yo le doy, señor. Sí, sí, está bien, está bien. 101 años que cumple. Sí, claro. Por eso lo estábamos llamando. Claro. Tomá, ¿ve? A ver. Hola. Hola. ¿José, me escucha? Sí. Bueno. Mire, yo lo llamo de parte de una persona que fue empleado suyo, Edgardo Actis, que me dice que usted es un fenómeno, que es carpintero, que cumple 101 años y que le quiere mandar un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo agradezco de todo corazón. Bueno. ¿Y dónde vive, José, usted? Yo vivo en la calle 24... 23... 23... 811. Está bien, pero ¿en qué barrio? ¿En qué ciudad? Sí. ¿En qué lugar? ¿Eh? ¿En qué ciudad? En Valcarce. Ah, en Valcarce. ¿Y lo conoció a Fangio? Está en la tierra de Fangio. Sí. ¿Y usted lo conoció a Fangio? ¿Cómo no? Si yo estaba en el taller, estaba en todo lado con él. Mire usted... Con mi niña, con el padre que era albañil, todos los días conversaba con él. Qué bueno. ¿Y usted ha sido carpintero, José? No, yo fui mecánico. Ah, mecánico. Sacador de papas. Bueno. Bueno. Manejé máquinas cosechadoras. Ah, está bien. Hice de todo, de todo. Claro, porque Valcarce es una zona muy papera. Bueno. José, un saludo grande. Mi nombre es Fernando Bravo y yo estoy hablando de un programa de radio, ¿eh? Que lo saludamos por el cumpleaños. Muchas, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno. Que siga bien, señor. Adiós. Lo mejor, lo mejor. Muchas gracias. Para usted también lo mejor. Abrazo grande. Chau. Chau. Chau, chau. Qué lindo. Qué lindo, Fernando. Lo que dijo Iván, el mejor llamado de la historia. Sí, claro.